Edgar Chin, te quiero expresar mi solidaridad por dos cosas. Primero, por haberte ganado en el debate. Y segundo, por la injusticia que están cometiendo para impedir tu candidatura. Yo estaba listo para competir, pero ya sabemos que las cortes están capturadas por corruptos. ¿Quién eres? Samuel Pérez Álvarez, yo soy diputado del movimiento Semilla. Soy economista, soy músico, me he dedicado a hacer investigación, a dar clases, entre otras cosas. Pues eso les diría. ¿Quién está detrás de ti? En la diputación, el pueblo de Guatemala, que lo vota a uno y que le confía la representación. Pero también los afiliados y afiliadas del partido, que representamos la agenda que construimos en conjunto. ¿Cuál es tu opinión sobre las promesas que no se cumplen en campaña? Pues yo creo que es la norma, ¿verdad? La verdad es que me parece una gran hipocresía. Sobre todo porque un montón de propuestas que, por ejemplo, presentan los candidatos y las candidatas presidenciales. Ya sus bancadas y sus partidos políticos votaron en contra en el Congreso. Y ahorita me parece un descaro que las lleven como propuestas en sus planes de gobierno. No las van a cumplir, ¿verdad? No las han cumplido. Ellas no se representan a sí mismas, como Sandra Osuri, por ejemplo. Sino que también está su bancada de diputados en el Congreso, que no aprueban sus leyes, ¿verdad? Que llevan en sus planes de gobierno. ¿Con qué canción describirías tu campaña? No sé, alguna de Bad Bunny. Pero tal vez porque esa ponemos para animarnos cuando estamos bandereando en las calles. Entonces la tengo bien presente. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Aprobar leyes así de urgencia nacional. La de farmacias públicas, esa es la que creo que es mi favorita de todas las que hemos presentado. Porque además tiene un impacto así inmediato en la gente, ¿verdad? Reducir el precio de las medicinas hasta en 300%, solo con aprobar una ley, me parece que generaría un impacto así histórico. Yo creo que sí hay que cambiar el enfoque de cómo se está abordando ese tema en Guatemala, ¿verdad? Yo creo que la verdad ese modelo de combatir a partir de violencia, el narcotráfico, el tráfico de drogas en general, no funciona, ¿verdad? No funciona en Guatemala, no funciona en otros países en el mundo. Y creo que sí hay que tener una discusión para ver si es posible despenalizar, siempre y cuando hayan programas de educación para que no haya consumo masivo, porque sí son destructivas, ¿verdad? ¿Has consumido marihuana? No. ¿Alcohol? Sí, eso sí. ¿Si pudieras cambiar una ley, cuál sería? La ley electoral y de partidos políticos, creo que esa es importantísima, porque en realidad lo que provoca esa ley es que haya más de 20 partidos políticos inscritos, pero que son exactamente lo mismo. Inscribir un partido político en Guatemala es bien difícil, a mí me tocó hacerlo junto con todo el equipo de Semía cuando nos metimos a armar el partido, y es complicadísimo. De hecho, es tan complicado que mi tesis de maestría es sobre las barreras de entrada para inscribir partidos políticos en Guatemala. Yo creo que hay que reformarla, porque si no, se va a repetir el modelo una y otra vez. ¿Te has enfrentado con corruptos? Depende qué tipo de corruptos. Me ha tocado enfrentarme a usurpadores, como el que está de rector en la USAC. Me ha tocado enfrentarme con represores, como el que fue ministro de Gobernación. Me ha tocado enfrentarme con tranzas así cotidianos, como Alan Rodríguez o el resto de diputados en el Congreso. Pero ya van para afuera, y yo no tengo dudas, tarde o temprano. ¿Qué opinas de los candidatos que no pudieron ser inscritos? Me parece un abuso y una terrible injusticia. A nosotros nos lo hicieron en el 2019, cuando nos inscribieron a Telma Aldana, que era nuestra candidata presidencial. Yo sé lo que es vivir eso, es complicadísimo, sobre todo porque era totalmente injusto. Y me parece que hay que dejar que el pueblo de Guatemala decida en las urnas. Pero si empiezan a tumbarse candidaturas las cortes que eligió Manuel Valdizón con Roxana Valdetti, o la Corte de Constitucionalidad que eligió Suri Ríos, o la fiscal que eligió Yamatei y antes Jimmy Morales, ellos no son quien debe decidir, es el pueblo de Guatemala. Si no, no es democracia, está toda manoseada, y pueden perjudicar la legitimidad del resultado. Es complicadísimo. Entonces, yo sí, solidaridad total con quienes están teniendo que padecer esto. Nosotros tenemos investigaciones inventadas que pueden resultar después en bloqueo de candidaturas, así que es un momento bien difícil. Es todo este régimen, que tiene expresiones diferentes, rostros diferentes, y alguien ocupa el poder. Ahorita, Yamatei, junto con Suri Ríos, junto con Sandra Torres, la fiscal general como su operadora, digamos, legal, los magistrados también en segundo plano, entre otros, ¿verdad? Y los financistas que están detrás, ¿verdad? Yo quería que le entráramos a armar un partido político, y solo como anécdota, Bernardo no quería armar un partido político, y ahorita está el candidato presidencial, ¿verdad? Y a partir de eso empezamos a construir el partido. Yo estaba estudiando una clase de maestría, cuando recibo una llamada, y me dicen, mira, fuiste electo como secretario general, y tenés que tomar una decisión si lo asumís o no. Y lo asumí. Así que, ahorita en el Congreso. ¿Vos sos el secretario general de ese momento? Yo fui el secretario, el primer secretario general del Comité Proformación, el primer secretario general del partido, y como el cargo dura tres años, yo no fui a la reelección, así que ahorita soy secretario de Formación Política. Agenda legislativa. Agenda legislativa para el próximo periodo legislativo. Sí, lo primero es priorizar lo que ya hemos presentado, y por no tener una bancada lo suficientemente grande, lo han tumbado los corruptos, porque solucionaría problemas inmediatamente. El tema de reducción del precio de las medicinas, internet gratis para educación pública, reducir la inseguridad, las extorsiones en 70%, porque bloquearíamos la señal desde las cárceles. Hay una reforma a la ley de bienestar animal, por ejemplo, una ley de moratoria a la actividad minera. Entró un montón de cosas que ya hemos presentado. Y luego otras que se complementan con el plan de gobierno, apoyar, por ejemplo, la construcción del metro subterráneo, la primera línea del metro, con el apoyo de Ninoxca en la Municipalidad de Guatemala, entre otras cosas. Pero es priorizar la agenda que ya hemos presentado y avanzar la nueva que llevamos. ¿Qué siente ser jefe de bloque? Pues a mí me da mucho gusto. A mí, la verdad es que de las cosas que más me entretienen en el Congreso es ir a denunciar corruptos. El primer día, la primera sesión que tuve de jefes de bloque, me sancionaron. Me querían imponer una sanción la Junta Directiva, porque les fui a decir que la agenda que estaban presentando, una agenda mediocre, y se ofendieron. Dijeron, ¿cómo nos va a decir mediocres a nosotros? Era una agenda mediocre. En medio de una crisis económica, lo que estaban haciendo era un tema de apostillado, y no sé qué, como que, hasta bueno, arreglémoslo, pero ahorita hay una crisis económica bien fuerte, ¿verdad? Y entonces se ofendieron, me llamaron a la Junta Directiva porque me querían sancionar. Así que, pues, es emocionante, la verdad. ¿Qué opinas sobre la autorización de préstamos? Pues, yo creo que es un descaro total. Esa es la realidad. Mira, nosotros por eso lo enunciamos como eso, y sobre todo cuando la recaudación estaba en aumento. Si hay dinero de la recaudación, no tiene sentido empezar a endeudarse. Lo que pasa es que los préstamos en Guatemala regularmente son un negocio de los bancos privados, porque ahí es donde se deposita el dinero del Estado, ¿verdad? Y genera intereses para los bancos, lo pueden estar ahí manejando como quieran. Es decir, es un negocio, al final de cuentas, ese tema no es simplemente este préstamo va a producir condiciones de desarrollo o este préstamo va a sacar de la pobreza un montón de gente o va a generar empleo. Mentira, es un negocio de los bancos. ¿Hay algún responsable de este desfalco? Tres mil millones de quetzales. Sí, el máximo responsable es Alejandro Yamatey. Él es el culpable y responsable de todo este desastre. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Yamatey? Él no tenía necesariamente operadores dentro del Congreso. Su bancada en realidad era un montón de serviles. Él lo que hacía es, él llamaba a los diputados. Él llamaba directamente a la mayoría que necesitaba, les prometía a saber ni qué, para que aprobaran las iniciativas que a él le interesaba. Es un tipo bien impositivo, ¿verdad? Y yo creo que lo hemos visto en público, ¿verdad? Pero él es el máximo responsable. Pero primero, antes de llamar a los diputados, llamaba a Sandra y llamaba a Suri. Así que entre ellos tienen ahí un pacto que ha durado estos últimos años, porque la bancada de Yamatey no tiene 81 votos. Necesitaba a la UNE, necesitaba a Valor, necesitaba a los de Mulet también, y a otros, los otros corruptos y relevantes. ¿Mulet es parte del sistema? ¿Crees que Mulet es parte del sistema? En buena parte sí es, y además se alió con todo el sistema, el sistema más rancio además, se lleva a criminales, lleva a crimen organizado, lleva a corruptos, investigados, es decir, se juntó con exactamente lo mismo, y sus diputados en el Congreso votan exactamente igual que el resto, así que, pues muy diferente no es. A mí no me habló, pero sí me habló a través de su jefe de bloque en ese momento, que era Maynor Mejía, porque estábamos en la discusión de reformar el Crédito Hipotecario Nacional, que tenía un potencial enorme esa reforma, y yo presenté una enmienda para sacar a CACIF de la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional, porque no tiene sentido que esté CACIF ahí metido, si son su competencia privada, arruinando la parte pública. Y entonces necesitaban los votos de ese mía, estoy seguro. Y entonces les dije, bueno, nosotros podemos apoyar esta reforma, siempre y cuando no metan otras enmiendas, pero nos permiten pasar esta enmienda, porque si no, no va a funcionar. Todo lo que intenten hacer con el CHN no va a funcionar, porque su competencia está metida ahí. Y entonces llamó a Maynor Mejía cuando estábamos negociando esa enmienda, y le dije, mira, y me dijo, mira, dice el jefe, que solo saquemos a la Cámara de Comercio. Yo creo que es porque tenían un supleito ahí con el vicepresidente, y él venía de la Cámara de Comercio. Yo le dije, no tiene sentido si hay tres cámaras ahí metidas. Entonces dijo, va, está bueno, te la firmo, y me la firmó. Pero después, al final de cuentas, tuvo más poder los bancos privados, y se tumbaron esa reforma con esa enmienda. ¿Estás de acuerdo con el gobierno de Bukele? ¿Estás de acuerdo con sus acciones? Sí, yo creo que es un presidente que le da resultados al pueblo salvadoreño. Creo que ha cometido algunos errores y los esconde por ahí, ¿verdad? Lo que hizo con el Bitcoin y buena parte de la macroeconomía del Salvador puede perjudicarse eventualmente. Pero hay un montón de cosas que yo creo que sí le da resultados a la gente. ¿Algún mensaje para la ciudadanía? Ahorita es un momento bien difícil para Guatemala. Las elecciones aparentemente son muy confusas, pero no hay que perderse. Está un grupo que son exactamente lo mismo, y está a quienes hemos votado a favor del pueblo de Guatemala, lo hemos defendido y hemos denunciado a los corruptos. Uno a veces piensa que la política no afecta en la vida cotidiana, pero el tráfico, el alto costo de la vida, y el deseo de no quedarse en Guatemala, sino querer salir huyendo porque no hay oportunidades, son decisiones políticas, ¿verdad? Y eso puede cambiar el 25 de junio. Hay que votar diferente.